Las imágenes de la fiesta de la familia del Colegio Yapeyú están en este programa. La verdad que sí, está llegando mucha gente y nosotros estamos como preparados ya para jugar con ellas. Porque la idea un poco de este encuentro es que la familia completa del Yapeyú venga a compartir una jornada. Porque creemos nosotros que solamente podemos educar si trabajamos de forma conjunta con la familia. Y ellos se suman siempre, así que estamos muy felices. No es una jornada de esparcimiento, pero la familia de los distintos alumnos siempre está comprometida con la escuela y participa de todos los eventos. La verdad que nosotros tenemos una verdadera comunidad educativa. Los papás, las mamás se suman siempre para hacer sus aportes desde la profesión, desde los oficios que tengan, desde el acompañamiento. La verdad que nosotros estamos muy satisfechos porque logramos, es que es un sueño para todos, el tener a la familia integrada para que hagamos nuestro trabajo lo mejor posible. ¿Y eso en el común denominador de la originalidad en cada uno de los juegos y de los stands que han preparado? Y la verdad que sí, siempre tratamos de hacer algo que les proponga actividad a la familia, pero también que les permita estar tomando mate o un tereré. Es decir, no hay nada arreglado ni obligatorio. Es venir acá y pasar un momento junto con los amigos, con los chicos. Y si quieren participar de las actividades que organizamos, mejor todavía. Así que esa es la propuesta. Vengan y disfruten estando acá todos juntos. Arranca el mes de noviembre y es la recta final en cuanto a actividades educativas y académicas. Así es, estamos ya llegando a noviembre. Bueno, noviembre es un mes complejo por la serie de acontecimientos que tenemos y además por esta cuestión de decir, bueno, ¿dónde nos paramos para ver cuánto hemos evolucionado, cuánto han aprendido nuestros alumnos en este año? No es todavía época de balance, pero sí de poner el esfuerzo final para lograr lo que nos propusimos al inicio del año. Gracias por invitarnos, como siempre. Gusto tenerlos por acá, como siempre. Bienvenidos y bueno, van a ver que tenemos algunos sectores de comida, de la familia, que les gusta disfrutar con sus chicos y ustedes también van a poder degustar un poquito. Ya la probamos, gracias. Muchísimas gracias a los dos.